Y lo primero, por supuesto, que quiero preguntarte, Bea, es de esta sorpresa. Te sorprendiste y en una escala de 1 a 10, ¿cuánto te sorprendiste con este 20,29%? Uy, es curioso, pero yo creo que esa respuesta ha tenido como una evolución mientras pasan los días y las horas, a lo mejor, o al revés, las horas y los días. Porque sí, al principio fue una sorpresa, aunque yo creo que estaba... Teníamos una impresión que no era realidad, a propósito, yo ya lo dije una vez, que tiene que ver con las encuestas y con la lectura que se hizo en los medios de comunicación, de las encuestas también. Pero a nosotros nos pasaba, y yo creo que eso mantuvo el espíritu arriba de todo el equipo, parte importante que está acá, el espíritu arriba de toda la gente que hace campaña en la calle. Porque cuando íbamos a la calle, yo hice, sobre todo, yo creo que el último mes y medio estuve muy en la calle, había una adhesión muy importante, había mucho cariño. Entonces eso mantuvo el problema del espíritu. Podrías en la calle, pero las encuestas no reflejaban eso. No. La última encuesta arrojó eso de un 8%. Así es. Es lo que te daban. ¿Te dio rabia cuando conociste el resultado final? ¿Sentiste que era injusto? Sí. ¿Y cuál era tu pronóstico personal? A ver, yo creo que en el mismo comando, en algún momento nos sentamos y yo les pregunté. Nosotros, a propósito de esto, de cómo se hacen las campañas, nosotros no podíamos hacer encuestas nuestras. Entonces, todo lo que sentíamos era como un feeling nomás. No teníamos ninguna herramienta para decir, mira, nos va a ir de esta manera. Solamente la lectura de las encuestas que veíamos, las que se publican, las que se entregan semana a semana. De hecho, aquí hay un programa que entrega esa encuesta todas las semanas. Entonces, nosotros lo que hicimos, y yo los inserí con mi equipo, les dije ya, ustedes que conocen más de esto, que han tenido experiencia en campañas antes, ¿cuántos vamos a sacar? ¿Qué es lo que creen ustedes? Y ahí se tiraron líneas, y la verdad es que, y siendo bien objetivos, que sacábamos dos dígitos, que íbamos a marcar dos dígitos, algunos decían 12, los más optimistas 15, que igual eran separadas las encuestas. ¿Y el tuyo, en la interna, cuál era? Yo quería sacar más de 15. O sea, y todos me decían, porque yo les decía, mira, yo entiendo que, sobre todo una alternativa, una tercera alternativa es difícil, con ocho candidatos además, que se dispare mucho. Yo entendía eso. Y yo les decía, tranquilo, si uno tiene una apreciación pública, pero también uno en su corazón, siempre, dice, a mí me gustaría que me pasara esto. Y yo esperaba más de 15. Pero creo que nunca pensamos que íbamos a estar tan cerca de pasar la segunda vuelta. O sea, nosotros trabajamos para esa segunda vuelta. Lo hicimos a conciencia, yo lo dije mil veces y lo reconocí públicamente. Pero yo creo que nunca pensamos que estábamos tan cerca, y por eso es que en el discurso de cierre, a solo dos puntos, y por eso en el discurso de cierre yo destaque lo de las encuestas. Y dije, tienen que dar explicaciones. Bueno, quiero invitarte a ver justamente ese momento de tu discurso, que fue un discurso además muy emotivo, y que tiene que ver con la sensación que te provoca algunos medios de comunicación y las encuestas. Revisémoslo. A todas las encuestas que dijeron que nosotros íbamos a estar abajo, ¿dónde está ese oráculo que es la CEP borrándonos del mapa? Yo me pregunto, si esas encuestas no hubieran dicho la verdad, a lo mejor sí estaríamos en segunda vuelta. Mañana quiero una explicación en todos los diarios. Cuando hubo un diario que dijo, se acabó la magia, y yo le digo, esta es la magia y llegó para quedarte. Gracias. 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 Gracias.